Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Gamon al habla y como podéis ver estamos ante uno gameplay en Hobb Esta fantástica nueva serie que se viene para el canal de este indie que salió ayer Y que me ha llamado bastante la atención, tiene un aspecto así cel shading, como cartoon Y la verdad es que me ha llamado mucho pero que mucho la atención Así que vamos a empezar y vamos a ver de que trata este fantástico juego Vamos a darle a nueva partida y vamos a empezar Hmm, vaya vaya, ¿tú quién eres amigo? Vale, este somos nosotros Al parecer estábamos encerrados Y este amiguete pues nos ha abierto la puerta ¡Uy! ¿Tú quién eres? Mira lo que feliz se va Vale, a ver Tema controles, ¿cómo está la cosa? A ver, podemos rodar, podemos sprintar, saltar y golpear ¿Golpear? No, parece ser que de momento no podemos golpear ¡Amiguete, ¿qué tal? Bueno, nada, no nos quiere Pues nada, vamos a continuar por aquí, que me imagino que será el camino principal Vale, hola, amigo ¿Qué es esto? No podemos hacer nada Ah, parece ser un punto de guardado, ¿eh? Vale, nos abre puertas Por mí perfecto, ¿eh? Pero me gustaría saber a dónde me llevas Que yo te agradezco que me abras, pero... ¡Un pajarito! Vale, se va Y voló, literalmente ¿Y esto? Mmm Mirad, qué bonito todo, ¿eh? La verdad es que se ve precioso ¡Hola! Bueno, bueno, bueno Qué fuerte está Oye, compañero, ¿me puedes decir a dónde me llevas? Curiosidad, más que nada, ¿eh? Vale Por aquí no hay nada Así que digas Sospechoso Vale, por aquí no puedo tirar Pues para atrás Si soy curioso, hasta cierto punto Oye, te he perdido, compañero Vale Unas escalitas Pues hemos dado unos tiernos O es cosa mía Vale, ahí tenemos al compañero Vamos a mirar qué hay por aquí Uy Vale Podemos saltar y cogernos de estas cositas Oye, ¿tú qué eres? ¿Conejo? ¿Una mosca? ¡Que se tira! ¡Hala! ¡Que vuela! Bueno, bueno, bueno Oye ¿Eso qué cojones es? Bueno, yo me voy Que aquí me están Apuntando con sus cositas Vale ¡Hala! ¿Y ya está? ¿Y se va? Oye, compi Que yo no puedo subir por ahí, eh Amigo Se ha quedado Se ha quedado ahí Pues nada Tendremos que subir por otro sitio Ah, mira Por aquí tenemos esto Vale ¿Es una planta? ¿Que se mueve? ¿O un bichito con una planta? ¿Que se mueve? A ver Alejo A ver Espérate Que esto de correr Y sprintar a la vez No se me da todavía bien Necesito un máster para esto Vale Ahí está ¿Cómo está la cosita así? Alejo Vale Alejo Vale Ya estoy aquí Compi ¿Qué tal? ¿Todo bien? A ver ¡Hombre! ¿Pero tú quién eres? Ay Que monada Una jirafa Un poco Extraña Pero Bueno Que me ha infectado Mi brazo Compañero Ayuda No, 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 no Me ha cortado el brazo Ay, la virgen Maldita planta Con lo bien que estábamos ahí Acariciando la jirafa Mi brazo Madre mía Con lo gusto que estaba yo en mi celda Tranquilido ¿A dónde me llevas, compi? De momento lo poco que estamos viendo A mí me está encantando Espero que a vosotros también Porque tiene bastante futuro esta serie en el canal ¡Hala! ¿Me va a dar su brazo? El juego es de Runic Games Por cierto Job Yo intuyo que Job Será nuestro nombre, ¿no? Pero bueno Puede que no Sí, amigo Es nuestra nueva mano Un poco diferente, ¿no? Ha dicho Bueno, pues nada Si no hay más remedio Con esto daremos unas hostias Como pane, ¿no? Me han dicho A ver Por cierto Vamos a mirar un poco los controles A ver Opciones Controles Vale Con esto rodamos Fijar Correr Escudo Vale Bueno Pues nada Vamos a Tenemos un ratón por aquí Pero bueno Yo los condo más que nada Porque no sirve mucho Vale Estamos fuera ¿Y qué? Interactuar Con la E ¿No? Puedo empujar Puedo tirar Se supone que Tendremos que volver a ir a A donde me ha picado la planta Por aquí no podemos pasar Esto se ha contaminado Ya mucho Esto ¿Qué cojones es? No es una palanca O algo Un botón Interactuar Subimos Tranquilamente Punto guardado Sí Mirad Sale el iconito ahí Lo que Hemos guardado Por aquí no hay nada Vale Ahí ya está Nuestro compi Bueno Y Un amiguete Hola Gracias por tu Brazo Pero Un poco grande La verdad ¿Y esto? Es como una estatua ¿No? No parece ser Un humano Pillamos una espadita Vale Esto ya me está gustando Bastante más Vale Ah hemos pillado Una pieza Una pieza De no sé cuántas Que había Vale Entonces con esto Ya podemos Tengo inventario Sí Tengo inventario Habilidades Bueno No sé De todas formas También te digo Que he pillado Media espada Y no la tengo en la mano Me gustaría dar hostias Pero no puedo Vale Vamos a continuar Por aquí Tenemos a nuestro compi Interactuar Te ayudo Compi Bueno pues Somos bastante fuertes Otras piezas Vale Entramos aquí Una cueva Bueno una cueva Es todo Muy Tecnológico ¿No? A ver ¿Este es un punto Guardado O que es esto? ¿What? ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Qué es como skins O algo aquí? Al momento Solo tengo La mía Ahí hay una forja Aquí hay Algo raro Vamos a ir poco a poco Explorándolo todo Vale Con esferas Podemos desbloquear Combos Combos de espada Estocada Agilidad Y escudo mecánico De momento No tenemos nada Así que Bueno Pinta bastante interesante Esto ¿Eh? Vale Por aquí no hay nada Aquí hay una forja Te vas a quemar Compañero Estamos metiendo ahí La espada Para poderla desbloquear ¿No? Juntar las Las partes Como mola Chavales Como mola Ahí está Nuestra espada Sí señor Ahora sí que podremos Dar leches Espadote morenote Hola Que es plegable Y todo Como los paraguas Sí señor Ahora Que me vengan plantitas Que me vengan Hombre ya No puedo interactuar Vale Con la E Puedo guardarla Y Con el click Pues la saco Y meto opciones Por cierto A la izquierda Tenemos Tres rayitas Rojas Y esas rayitas Pues son la vida Me estaba informando ¿Eh? Como os cuido A ver Vamos allá Corremos un poco Y a ver Que tal Estará nuestro compi Ahí fuera Mira Un pajarito Me encanta Me encanta Cuando mezclan Naturaleza Aventura Es que es Increíble Esto Acción ¿Qué hago compi? Te meto un espadote Ay Que te reviento ¿Qué hago ahora? No sé a dónde ir ¿Podré cortar algo? ¿Puedo cortar la hierba? ¿Los arbustos? No Pero casi No Esto sí Esto sí que puedo Vale Por aquí puedo pasar ¿No? ¿Por aquí hay algo más? No Vale Bajo A ver Aquí lo que veo Que es más complicado Es Correr con el shift Y saltar Pero bueno No es nada imposible Interactuar Gemas Con estas podemos Desbloquear Habilidad de espada ¿No? Eran 10 Creo Vamos a ver A volver por aquí Y vamos a Interactuar Con aquello Para ver Que nos desbloquea A ver Aquí Ah no Son Son 20 Pero puedo desbloquear Con 10 Escudo mecánico Invoca un escudo En tu brazo Vale Vuelve a 0 Y tenemos El escudito Con el click derecho Vale Me gusta Me gusta lo que veo Me gusta Vale Vamos a salir El compi está ahí esperando De nuevo ¿Y si lo puedo romper? Vale Parece ser que me ha vuelto A salir una Barrita Ahí arriba ¿No? Como de escudo No sé Ahora no sale ¿Y esto? ¿Qué? ¿Cómo cruzo por aquí yo? Amigo ¿Me ayudas un poco? ¿Compi? No tengo ni idea De hacia dónde ir A ver Por aquí cabía ¿Esto qué es? ¿Esto qué leches es? Punto de guardado Hay algo más por aquí Que yo veo no ¿Esto lo puedo quitar? No Esto se ha quedado ahí ya Por los siglos de los siglos Vale Pues A ver Combi Ayuda Por favor A ver Vamos a continuar Por aquí A ver si es que me estoy Saltando algo Pero Ah por aquí Puedo bajar Vale Bajamos Uy Esto me da vértigo Bajamos Interactuar Pajaritos Qué preciosidad Y eso Eso qué leches era Qué se supone que hago He desbloqueado algo No sé Voy a volver a hacerlo Pero no sé A veces es simplemente un mirador Con el que Desbloqueamos cosas Pero Si tiro hacia adelante Me mato ¿Verdad? Tiene pinta que sí Vale Vale Podemos correr también Al trepar A lo mejor Puedo trepar por aquí A ver No puedo subir Oh sí Sí que puedo subir Sí No sé si se ha desbloqueado algo No No me dicen absolutamente nada Compi sigues aquí Lo de abrirme y tal Como que no ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? No entiendo Por aquí trepar o algo A ver Voy a sacar mi escudo A ver En principio ¿Puedo ir por aquí? Por los puntitos estos La puedo saltar Vale 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 Parece ser que hay bastantes puzles Con esto Así que A ver Tenemos Por aquí A veces la cámara se mueve un poco extraño Pero Interactuar Si la ponemos aquí ¿Qué? Ahí está Vale 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 Saltamos ¿Por aquí puedo subir? No O sea O sea Puedo subir Por enredaderas Pero no por una Escalinata ¿Sabes? Vale Uf Me caigo aquí Me reviento un poco ¿Eh? Tengo que saltar Hacia allá Vale Pues estamos aquí arriba A ver Uy 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 Estos bichines No me molan un pelo ¿Eh? Pueden saltar Uf Tienen una pinta de velocidad A tope Que flipas Vale Son débiles Al menos A ver Toma por saquete ¿Me dropean algo? No Uy 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 No voy a preguntar ¡Hola! ¿Qué hostia me ha metido tú? ¿Quieres probar mi escudo? Pero bueno A lo mejor No es el mejor momento Uf ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vale Uf Yo digo Me ha sueltado una hostia ¿Eh? Vale He recuperado vida ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Esto es vida? ¿O son frutas? A ver ¿Esto de aquí? ¿Qué leches es? Nada Por aquí parece ser el camino principal Aquí está el hombre este No me puede llevar su hacha Vale Por aquí era por donde no podíamos cruzar Y ahora pues ya estamos Vale Y puede que el camino sea este Tiene toda la pinta Pero también podemos mirar este de aquí Que no hay nada ¿no? Vale Pues no hay nada Perfecto Pues ya sabemos cuál es el camino Este de aquí Abrimos la puerta Ahora que somos más fuertes Y para adelante Vale Punto guardado No me fío de las plantas No me fío un pelo de las plantas A ver Saltemos aquí sin morir Vale Uf Pues ha caído una piedra ahí arriba Muy estable no es A ver Con cuidado Uf Vale Por aquí puedo cruzar No No sé ni lo que hay ahí La verdad Uy 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 Yo voy con mi espada Que no me fío un pelo Tanto murciélago No puede ser bueno Puntillo Por aquí Uf Tiene pinta de esto El camino principal Voy a mirar primero esto Y a ver que hay Ah esto no es nada Pensaba que era Una puerta o algo Pues nada Camino principal Ya está Sin problemas Por aquí Tenemos que meter el brazo Nosotros El brazo Hola Me ha metido una pieza Y me lo Me están operando ¿Qué cojones? Esto es escudo O algo No sé Me ha salido una barrita Ahora ahí abajo Pero no tengo Ni idea De esto que es Sostener Y puñetazo ¿Cómo que sostener? No entiendo No entiendo ¿Hay alguna Algún control de sostener? Puñetazo con la R Hola Qué pasada Chaval Vale Y la barrita esa Pues es cargar El puñetazo Perfecto Continuamos Por aquí Y subimos Me está encantando El juego Me está Me está Encantando Izquierda Intuyo ¿No? Un agujero aquí ¿O es cosa mía? Sí, pero no es nada ¿No? Puñetazo Vale Pues no lo sabía Pero Podemos hacer un puñetazo Normal Y ahora pues Lo cargamos Por aquí ¿Por aquí hay algo? Sí Parece ser el principal A ver Entramos aquí A ver A ver A ver A ver A ver A ver Saltar Y puñetazo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pues quiero volver Atrás Quiero ver esto Qué es Uy, uy, uy Que me mato Que me mato Uy, chaval Uf Es que esto Tiene una pinta El camino principal Pero ¿Por allí había venido yo? Bueno, no lo sé Está claro Que el camino principal Es por aquí A ver Uy Vamos a ver Vamos a ver Compañero Esto no es para golpear Sí, eh A ver Cargamos a tope Me he matado ¿Qué cojones, tío? Me he matado Me he caído Me ha atrapado La rueda esa Vale No nos acerquemos Tanto a ella Porque Esto no lo contemplaba yo Madre mía Me ha aplastado La rueda, tío De verdad Vale Cuidado con Los escenarios Que nos pueden partir Un poco La vida Literalmente, vamos A ver Por aquí Por aquí Esto lo habíamos abierto Vale Se supone que por ahí arriba No se puede cruzar Entonces bajamos por aquí Esto ya Va, mira Esto ya está abierto Pues nada, mejor, eh Mejor Que mejor Vale Otro puñetazo Por aquí Más de nada Y le vamos a meter Puñetazo Vale Perfecto Vamos a subir A ver si salimos Al menos Y no tardaremos Y no tardaremos mucho En terminar el episodio Vale Parece ser Eso Una salida Guardada la partida Y Salimos Vale Pues Esto es por donde habíamos entrado ¿No? Creo yo O es otra zona nueva Ah no Es una zona nueva Es que me parece Todo tan igual Está nuestro compi Ahí Y nos dice Algo de las líneas Ajá Me ha dado algo ¿Una pieza? Vale Vale Estamos desbloqueando mapa Esto no lo había visto yo Estamos aquí Y tenemos que llegar hasta ahí ¿No? Vale Inventario Tengo algo La espada Habilidades Tengo esta O sea que Dice Bueno Pues ya Ya iré yo Vale chavales Pues lo vamos a dejar aquí Y continuamos en el siguiente episodio Y bueno A mi me está encantando Bastante esta serie Así que Nada Si os ha gustado Ya sabéis Dadle a like Comentad Y suscribiros Y nos vemos En el siguiente gameplay Adiós chavales